Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad de ley, sobre todo, lo creado por tu mano, tu inventaste todo mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda, riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no pasó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad de ley, Sobre todo, lo creado por tu mano, tu inventaste todo mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no pasó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no pasó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Así quedaste tú, y fue por mí, por mí, por amor.